Música 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 Tú puedes, tú puedes, barrios, tú puedes Se dejó ganar este hijo de puta, se dejó ganar Bótese para la mierda, bótese para la mierda Bótese para la mierda, bótelo para Falta el hijo de puta Ya, oye, esa mierda que? Amarrita, no? Sí, eso es roja hermano Si le mete un codazo en la cara Al menos amarilla Al menos Sí, pero el que está usando ahí es a borrar Es que el piro mal parió un bésil gordo cabrón Fue Muriel otra vez? Sí, pero es que ese hijo de puta se sabe que es malo Hombre Pero que tapón tal hijo de puta ¿Quién es el que está tirando eso? Estaba haciendo una pareja Tijo un borré amarito de tapón Le dio al arco desde ahí ese piro Bien A ver, corre el bucho Me tomo el centro Me tomo el centro Porre Corra papá ¿Qué pasó? Se fue ¿Qué? Ay, póngase cabajas pedo hijo de puta Ya, pero entonces hijo de puta se habrá agarrado el taxi de la hora que dije que tenía que llegar ¡No se va! No se va No había salido No, pero que piró No se va Pero el cual la dejó ir Yo le dije que se pusiera a dar un estico de puta No, todos tenían que ir al bar Ah, se acuerdan cuando jugábamos El que tenías era barrera, no? Se lo echaba a usted siempre Muriel no, Muriel ¡Hijueputa! Muriel es el cambio Ay, marica No, no, no ¿Por qué? Se tira, deje de tirarse el peo, hijueputa Pare ese peo ¿Por qué? ¿Qué mierda? No, no, no Esquina No, fuera el lugar Esquina Esquina No, fuera el lugar No, fuera el lugar Ah, este hijo de puta de línea piró Casi mató al perro Tiene que aplaudir a este hombre Y se la acción calcula Cero piró Vean 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 Cinco de Colombia Le hizo un pase a uno de Uruguay Hay que ser uno Muy marica o muy huevos Sí, el árbitro, ¿dónde estaba? Estaba enfrente de él Que le hicieron el pase Eso, borré Rompe la baja Uy, no Me falta tan rica, hijueputa No, no, dejó seguir No, no, dejó seguir No, dejó seguir La señora de Pastor Nada me faltará ¡Hijueputa! 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 Uy, marica Eso era, güey Le pegó como Carmelo Valencia No hay derecho No hay derecho A que sean tan maricas, hermano Usted necesita abrir una pared Y Cabani le cabecea la pared Y se le da Ay, hijueputa Yo creo que Demoliciones Cabani ¡Hijueputa! ¡Está solo ese hueputa! ¡No! 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 ¡Hijueputa! 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 ¡Espera cómo le entran de fácil a Cecillo! ¡No, este hueputa! ¡Es un tranco ese yerrimina repiró! ¡No marca nada ese piro! ¡No! ¡Márquelo! ¡Con la mano, marica! Eso fue hecho con la mano, güey Mira, pero... ¡Ay, tu bojan! ¡Pérenlo! ¡Bien duro, duro! ¡Ay, hueputa! ¡Bótela! ¡Me van a clavar! ¡Me pegó! ¡Téngalo, hermano! ¡Pero estos piroos todos metidos aquí atrás y ninguno lo agarra! ¡No, no sé! ¡No, pero tengo que igual meterle un gol rápido! ¡Papi! ¡Se fue! ¡Si la gana me paro! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡A amarilla! ¡A esa perra de nada! ¡A tu dinero! ¡A amarilla! ¡A esa perra de nada! ¡A tu dinero! No, pero va a cobrar... ¡Tiene una línea! ¡Va a cobrar Muriel! Si me levanto es porque va a haber gol ¡No, no, por favor! ¿De quién? Si se levanta es porque le va a patear a las rodillas de un uruguayo ¡De rueda! ¡No, no! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡No! ¡Que se sabe! ¡No! ¡No! El cambio es clarito! Sale Muriel y entra Cardona ¡Uy! 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 ¡Papi se los llevó! ¡Llevó la marca, idiota! ¡Jajaja! 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 ¡Esa mierda! ¡Ha ganado todos tecillos! ¡He contado cierres buenos tecillos! ¡Crúsela, papi! ¡Ve aquí! ¡Ya se le cruzó! ¡Jajaja! 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 ¡Esta es de las jugadas! ¡Venga esa mierda! ¡Rompen las piernas de piro! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡Ponte eso! ¡Es que va a ser otro autogol! ¡Está que ese autogol! ¡Está que ese autogol! ¡Para eso! ¡Y eso cierres el mal! ¡La va a cagar en alguna! ¡No! ¡No! ¡Tiene que salir! ¡O sea! ¡Tiene que salir hermano! ¡No puede seguir acá! ¡Reinaldios! ¡Es que! ¡Es típica de los técnicos! ¡Pare la confianza a Bultus! ¡Vean! 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 ¡Ay! ¡Lleguen! ¡¡Lleguen! ¡Lleguen! 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 ¡Oh! ¡Mucho hijo de puta! ¡Mordo de mierda! ¿Qué es esa mierda güey? La tenía sola. Sólo era tocarla mal parecido. Péguela suave. ¡Uy! ¡Que pirobo tan malo! ¡No ya! ¡Roderada! ¡No puede ser tan ciego de dejarlo inicial! ¡Quito esa hijo de puta mano! ¡Uy! ¡Uy! ¡Centra el huevo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No griten los goles antes! ¡No griten los goles antes! Gritando los goles antes y no había ni centrado. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Ah! ¡Ah! Pero es que gritando los goles antes no se puede. ¡No! ¡No, por favor! Jerry Minas no parió. No, él se puede. Había que rechazar, había que rechazar. Pero vio, mijo. ¡Que me la sos tan re duro, ñerro! ¡No le va a pegar! ¡No! 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 ¡Mal parió! ¡Avinson! ¡Digo Duván! ¡Hue puta! ¡Lo dejaron! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Ay! ¡Hue puta! ¡Que se le mete! ¡No! ¡Tampoco es el chochón, huevón de mierda! ¡Sí, hue puta! ¡Tecillo! ¿Qué es lo que marca? ¡Se golpeó! ¡Se golpeó! ¡Se golpeó! ¡Se golpeó! ¡Marica! ¿Está lista, Bargail? ¡No! ¡Marica! ¡Si cambiara el arquero, esto se va a la mierda! ¡No, jue puta! ¡Se le cerraba y era golazo! ¡Se golpeó! ¡Se golpeó! ¡No perdemos hermano! ¡Huevón! ¡Tocase el gol rápido! ¡Hue puta! ¡Se están haciendo los maricas! ¡No! 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 ¡Marica! ¡Márquelo cerquita! ¡No! ¡Uy! ¡Ves que chilenas te piro! ¡Toma mierda! ¡Ese marica! ¡Dios! ¡Ese marica! ¡Ese marica! ¡Ese gol se lo puede hacer días! ¡Se caía o se hacía el marica para hacer un penal de mentiras! ¡Ese está replicándose! ¡No! ¡Ese lo me comió dos dedos! ¡Uy no! ¡No! ¡No mierda! ¡Lo he botado Nantes! ¡Nantes piro! ¡Por favor! ¡No! 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 No, pero el hijo de puta tecillo saqué ese mal parido hermano porque ¿qué? ¿Nantes todo el partido lo tiene de hijo? ¡Pare, sale, sale! ¡Pare, sale! ¡Pare, ¡Pare! ¡Pare! ¡No salgas con clase, huevón! ¡Sacamos, huevón! ¡Sacamo que yo me paso todo, huevón! ¡Eso, eso! ¡Yo me lo paso! ¡Me está atando a un parido! ¡M***a, desde Jorkis! Si, si, parece a un King Kong ¡A mí no me hableis así, hombre. Que te he hecho costeño! Espa, el imbécil. ¡Hue puta! Está reprimiendo... Tecillo, por favor, Tecillo. ¡No! ¡Hue puta! ¡Hue puta! Tecillo de mierda. Le lo cerró, le lo cerró, fue como que rebote esa mierda. ¡Esa mierda! ¡Rótela! ¡Mi 10 costeño! ¡Muy bien! ¡Se fue! ¡Hue puta! ¡No! ¡Pégale, papi! ¡Pégale, papi! ¡Esta es cajante! ¡Ay, mi puta! No pa' allá. Ahí sí Juan estuvo bien. No, y con este tecillo. Casi la cove el tecillo. ¡Bien, bien, bien! ¡Papi! ¡Pero, curra! ¡Curra, papá! A ver qué va a hacer. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, curra! ¡Pégale! ¡Pégale con los huevos! ¡Pégale! ¡Pégale con los huevos! ¡No! ¡Esta es cajante! ¡Ay, no! ¡Ahora nos van a agarrar! ¡Rómpalo, hijueputa! ¡Rompa ese huelón de mierda! ¡Rómpalo! ¡Asqueroso, nantes de mierda! ¿Pero por qué juegan tan...? ¡Rómpalo! ¡Calla! ¡Jueputa! ¡Rómpalo! ¡Rompa, cabalí! ¡Rómpalo! ¡Esa mierda! ¿Cómo el final tan mal? ¿Bochas? No, bochas si nos gana ahí, coma mierda todos. Se va Johan ya. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! ¡Chiricocho! ¡Y contragolpe, malparidos! ¡Y contragolpe, malparidos! ¡Pegre, cuaputa! ¡Penales! ¡No, coma mierda! ¿No se ponía, perro? ¡Esta cena me parece... ¡Loto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Livo, bonito! Pero, hermano, es como si volviera... Como... Es como un déjà-vu, hermano. Esperen, no me muevas la lista. ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así se le pepó ese cuero, carajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¿Listo para hacer un penal? ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡No, sí, también! ¡Lo tapó! ¡Lo tapó! ¡Lo tapó! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Qué bien ejecutó ese penalti, caballito! ¡Se infalible! ¡Se infalible! ¡Sí, a la derecha, caballito! ¡Cucha galea! ¡Por su familia! ¡Hágalo por su familia! ¡Que su familia lo quiere! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Esa mierda! ¡Qué bien lo ejecutó, Davidson! ¡Josema! Pues si no lo hace! ¿Será que Josema? Pues Espina, vamos. Espina, papá. ¿Papá? Papá, ¿o tú puedes? ¡Lo tapó! ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 Hay que hacerlo. ¡Hay que ver que no se adelantó! ¡Hay que ver que no se adelantó! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que confirmar esa ventaja! Hay que hacerlo, porque lo nuestro no son los penales. No, eso es un hijo de puta riéndose. ¿Saben que acabas de la risa? Papá, vamos. Usted puede. Calle enos el culo. Calle enos la boca, hijo. Por favor, te lo pido. ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así es el draco no real! ¡Bien! ¡Bien, papá! ¡Bien, puta! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién es este? No, este sí lo hace. Este sí lo hace. Bueno, 3-2. Vamos, Ospina, papá. 3-2. Vamos, Ospina. Ospina. 3-2. Ospina. Yo creo en ti, papá. Ospina, por favor. ¡Se chorreguió! ¡Uy, qué bien ejecutó ese pedaño! Caban y Suárez es gol. Eso sabe uno. No, ¿por qué están felices? ¿Jones están como felices? Este entró frío, este loco. Lástima, estuvimos tan cerca de ganar una tanda por penales. La última vez que le ganamos fue a Perú, por allá en 2016. Se llevó a Pérez lo metió, ¿no? Sí, ya hace cinco años. Se lo tirará al centro por ahí. ¡Hácelo, papá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Esa mierda! ¡Bien! ¡Esa mierda! ¡Sí, sí se patea ahí por puta! ¿Y si es Caban? No. ¿Caban y Suárez ya? Ese, no sé. Es Cáceres. ¡Uy, ese está bien nervioso! ¡No tienes vecino más! ¡No, no, 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 no! ¡Están nerviosos! ¡No, están nerviosos! ¡Ospinita, tú puedes, papá! ¡Están nerviosos! ¡Bien! 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 ¡G represents acceleration! ¡Bienamos! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Eso! Tornando mejor que Guapé, hijo de puta. ¡Puta! ¡Bien! ... santa pauta. ¡Viva! ¡Por fin ganamos una hijo de putas en los penales! ¡JC! ¡JC! ¡No hay que ir nunca para mí! ¡No hay que ir nunca para mí! ¡Póngatela a ver los penales nomás! ¡Eliminaristas, hijueputa! Toda la serie de penales echando antipoder y funcionó, hijueputa! ¡Por fin! ¡Por fin funcionó, hijueputa antipoder para algo! Bueno, por fin ganamos una serie de penales. ¡Bien por esa! ¡Por fin ganamos una hijueputa serie de penales! ¡Por fin J.C. rompió la racha! ¡Por fin J.C. rompió la racha! ¡Sí! ¡Sí, güey! Y vamos a la semifinal. ¿Argentina o Ecuador? ¡Argentina! Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, ganamos. Es raro, de verdad. ¡Es raro! ¡Es raro, de verdad! Bueno, este fue el Club de la Ironía. Nos vemos en la semifinal. ¡Jueputa, hermano! ¡Ganamos una serie de penales! ¡No lo puedo creer, hermano! ¡Frente a Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Estando J, sí! Todo lo que había en contra.